Operativo Semana Santa 2023 Esta unidad comprendida por Adonis Quevedo ahora vamos a conectar al PA que está ubicado en el municipio de Villahermosa y conversaremos con la defensa civil y la unidad de bomberos Bien, buenas tardes en este operativo Semana Santa 2023 como siempre la defensa civil en esta ocasión del municipio de Villahermosa adelante capital Guillermo Contreras, director municipal Cuéntanos de la logística y cómo ha pasado todo por acá La logística ha sido muy buena, gracias a Dios, como nunca nos sentimos muy felices debido a este gran apoyo que nos ha dado la central Bien, estarán acá hasta el domingo Hasta las 6 de la tarde, si yo lo permite Los vehículos, las novedades, ¿cómo están? Por acá, por el momento, todo tranquilo, gracias a Dios No ha pasado nada, todo tranquilo y hasta el momento, esperemos que siga así Adelante líder, su nombre y cuéntanos la logística y todo lo que van a hacer ustedes acá a Postal en Villahermosa Segundo Antonio, su director municipal está todo bien como todos los años una planificación que se ha hecho desde el principio y los muchachos se han preparado desde temprano tres meses en preparación y ya es momento de poner en práctica lo que ya sabemos Las autoridades han apoyado, como siempre, la defensa civil Sí, siempre las autoridades, el gobierno central siempre ha apoyado para la defensa civil ¿La Guardación Provincial, qué ha hecho con ustedes? Siempre activo con nosotros la gobernación Bien, ahora conectamos con los bomberos de acá, de esta provincia de La Romana que están apostados en el P.A. ¿Qué adelante? Sí, mi nombre es diente coronel Darío Méndez del municipio central de La Romana Cuerpo Lombo de La Romana Bien, ¿cómo va la logística y todo lo que va a pasar con ustedes acá? ¿Desde cuándo estarán? Sí, desde ahora y hasta el domingo ya en hora temprano de la noche estaremos apostados aquí en esta unidad, como tú ves, que es una unidad de rescate equipada con equipo neumático de estricación para el caso de cualquier accidente de cualquier tipo de vehículo con personas atrapadas estaremos aquí dándole el servicio permanentemente hasta el domingo, como le dije En un reporte desde el P.A.C. de Municipio Villahermosa para este Teleradio Operativo Semana Santa 2023 Adonis Quevedo Retorno contigo al Centro de Noticias a la p.A.C. de Museos